Bienvenidas a un nuevo directo sobre el método Free Online Cook, el método para dar clases prácticas de cocina online. Llevo desde el día 8 haciendo directos y voy a estar con vosotros hasta el día 24 compartiendo contenido de valor, compartiendo todo, todo lo que sé sobre las clases prácticas de cocina online, clases que llevo dando desde el mes de marzo, desde el mes de marzo del año pasado. Por aquí tenemos a Fedor que ahora le dará unirse a la reunión y nos va a acompañar hoy. Pero antes de entrar con Fedor, que ahora mismo le vamos a dar paso, voy a haceros un par de cositas, voy a comentaros un par de cosas. Lo primero, te preguntarás qué es el método Free Online Cook. Bueno, el método Free Online Cook es el paso a paso para aprender a dar clases prácticas de cocina online, clases con las que puedes llegar a facturar mínimo 600 euros extra al mes. El tema de hoy, hoy os vamos a hablar de... Bueno, si me has seguido este año pasado y a lo largo de estos meses sabrás que hay una pregunta que hago siempre y una pregunta con la que siempre me gusta, bueno, pues un poquito así poner en tensión a gente que es ¿sabes lo que sabes? Porque si realmente no sabes lo que sabes es difícil que lo puedas comunicar. Y para saber lo que sabes lo mejor es hacer una auditoría de conocimientos. Ahora en unos minutos vamos a entrar con Fedor para explicaros a todos qué es eso de una auditoría de conocimientos y para qué vale. Antes de nada quiero decirte que si eres cocinero y estás pasando una situación difícil, este directo este directo es para ti. Si eres cocinero y tienes ganas de sacarle rendimiento a tus conocimientos, este directo es para ti. Y si eres cocinero, emprendedor y tienes ganas de montar tu negocio online, este directo es también para ti. No lo olvides. Si tienes ganas y te apetece, aquí abajo tienes una pestañita para compartir este directo con cualquier compañero, cualquier cocinero, cualquier persona que trabaje en un restaurante, en una cocina y ahora mismo lo esté pasando mal, lo esté pasando de una situación complicada como la que estamos viviendo. Compártelo este directo que le va a interesar. Otra cosita que quiero deciros es que el día 24 voy a hacer un webinar en directo para contarte las cuatro claves que necesitas para ganar mínimo 600 euros extra al mes dando clases prácticas de cocina online. Esas cuatro claves te las voy a explicar en este webinar en directo a la vez que te explico cómo desarrollé el método free online cook para dar clases prácticas de cocina online. Este directo no va a ser por instagram, va a ser una plataforma aparte, así que conforme acabe este directo, ves a mi perfil, dale al link y inscríbete, suscríbete en el webinar. En este webinar vas a poder ver, vas a poder aprender esos cuatro pasos, esos cuatro pasos para aprender a dar clases prácticas de cocina online. Otra cosita más que quiero decirte es que cuando acabe ese webinar, cuando acabe el webinar, el webinar empieza a las 8, día 24, 8 de la tarde, guárdate el día, a las 9 en punto se abrirán las plazas para un nuevo, una nueva edición, una nueva edición del curso del programa del método free online cook para dar clases prácticas de cocina online. Dicho todo esto, voy a conectar con Fedor, porque vamos a empezar directo, este directo que vamos a hacer en conjunto. A ver si va, ya estará llegando. Está conectando. Muy buenas noches, Fedor. Muy buenas, David. Buenas a todos y a todas. Estamos aquí en Instagram, en directo. Vamos, voy a hacer una mini presentación, pero luego creo que tú expliques un poquito también quién eres y qué haces y qué estás haciendo. Sonia, muy buenas. A ver, Fedor, lo conozco desde hace años, tuvimos el placer de trabajar juntos en un proyecto en Madrid. Hemos compartido un montón de cosas, lo que es una apertura a un restaurante que fue intenso, intenso, intenso. Y aquella apertura fue potente. Y bueno, hemos seguido teniendo relación a lo largo de los años y luego dejó de trabajar en el restaurante, pero hemos seguido hablando, compartiendo y comentándonos cosas. Hace unos meses, cuando lancé la primera edición del método free online cook para dar clases prácticas de cocina online, pues Fedor se inscribió, es de los primeros alumnos. Y hoy el tema que queremos, del que os vamos a hablar, es el tema de la auditoría de conocimientos, de si sabes lo que sabes. Y bueno, es un trabajo que hemos hecho muy, muy entretenido, que hemos hecho Fedor y yo, que además en conjunto, que auditamos todo ese conocimiento. Y hoy está aquí para contarnos su experiencia, para que dialoguemos un poquito y hablemos de cómo conocer estas cosas o estas claves va cambiando nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos con el trabajo. Y también, antes de nada, lo que quiero es que Fedor se presente y nos cuente un poquito qué está haciendo ahora, qué planes tiene para un futuro inmediato y cómo se siente al haber formado parte de esta primera edición del curso. Sí, yo os comento. Yo, pues como ha dicho David, yo le conozco a él hace bastantes años. Hemos tenido muy buena relación, seguimos teniéndola. Y también es verdad que nos une mucho la filosofía que tenemos, sobre todo a la hora de cocinar y de cómo ver el entorno y cómo podemos interactuar con él y enriquecernos con él y que el propio entorno se enriquezca con nosotros. Yo soy del norte, yo soy de Cantabria, del sur de Cantabria, de Reynosa, y de una ciudad pequeñita de unos 9.000, 10.000 habitantes. Y una de las cosas a las que yo estoy ahora mismo metido es el volver a traer un mercado de abastos aquí, ¿vale? Porque veo que una ciudad pequeñita, pero con 9.000 habitantes, tiene muchísima capacidad y tiene muchísimo nexo con los alimentos, con la cercanía y como yo percibo la alimentación a través de pequeños mercados, pequeñas tiendas y que además siempre allá donde voy, al final acabo encontrándome con pequeños artesanos, pequeños ganaderos, productores y demás y siempre hablo con ellos e intento dentro de la medida que está en mi mano pues tener una relación con ellos, darles a conocer y todo ese tipo de actividades de pequeños productores, de pequeños artesanos y demás, lo que te hace es, te vincula más a la tierra y sobre todo más a la proximidad y digamos que te enriquece muchísimo, ¿vale? Y ellos, y tú a ellos también porque ven que hay gente que apuesta por ellos y que tienes ganas de difundir, no solo de comer ni de probar que también obviamente, pero sino que te cuenten su historia, de que te cuenten pues del esfuerzo que hacen, los productos que tienen y eso poco a poco lo que haces es lo que dice David, la puesta en valor, ¿vale? De tu entorno, de tu pequeño núcleo de alrededor, ¿vale? Que te enriquece y te da ganas de aprender, ¿vale? Y de seguir conociendo y de seguir interactuando y sobre todo para mí que yo soy muy fan de las tiendas pequeñas y de ultramarinos pequeños y de mercados y eso me gusta mucho, o sea, yo soy muy, digamos, muy de madrugar, independientemente de la hora que yo tenga que trabajar, yo seguramente esté una hora, una hora y media antes si hay un mercado de abastos al lado del restaurante, desayunando con el panadero, con el pescadero, con el carnicero y hablando y te das cuenta de que esas charlas informales lo que te están aportando es conocimiento constante, ¿sabes? Y sobre todo un vínculo con la persona que te está suministrando esas materias primas. Entonces se crea una inercia y una conexión que en un supermercado tú no tienes. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya que comprar en supermercados, ¿vale? Sino que es un complemento que no hay que dejar. Eso es. Sí, sí. Total. Y entonces esa es una de las actividades que estoy llevando a cabo, el volver a conseguir. Hoy, por ejemplo, tuve una reunión con un concejal de allí en el que estuvimos viendo una especie de centro de artesanía agroalimentaria que hay en Reynosa que está desaprovechado. Entonces estuvimos viéndolo y caben posibilidades de hacer formación, de hacer talleres y yo les planteé, yo se la lancé, la idea de poder hacer allí directos, ¿vale? Para cocinar, ¿vale? Entonces, porque ya yo aprovecho y en cuanto pueda meto cuña y me voy a conocer. Comentando una de las sesiones de seguimiento, ¿no? Que estuvimos hablando del tema de todas las posibilidades que a día de hoy nos brinda el mundo online, ya no solo en el tema de clases prácticas de cocina online. Yo ahora acabo de terminar un curso que he dado para el CDT, perdón, porque no ha sido en el CDT, lo he dado desde casa. Es un curso de tres días, de tres días en el que he estado, en el que he estado cocinando, en el que he estado cocinando para un curso sobre placto, nalgas y alófilas y he estado tres días, tres días dando, dando una excelente masterclass y clase práctica porque hoy los alumnos, el tercer día los que han querido han cocinado en su casa, ¿vale? 40 alumnos, o sea, ha sido una clase entretenida, entretenida, 40 alumnos que el primer día hicimos teoría, el segundo día ayer hicimos toda la mise en place de lo que sería la clase y hoy hemos hecho todo el montaje de platos y ellos han cocinado alguno de los platos en su casa. Y yo quería comentarte, yo sé que es una persona curiosa y que te gusta mirar alternativas y buscar nuevos horizontes y ampliar. ¿Qué es lo que te llevó a apuntarte a esa primera edición del método Free Online Cook? Esa primera edición de decir, hosta, yo creo que el mundo online tiene... Pues mira, lo que me llamó la atención es que yo no tenía ni idea de ello, de que lo desconocía completamente. Qué bueno, qué bueno. O sea, no tenía ni idea, o sea, yo me llama mucho la atención lo que no conozco y fue lo que dije, vale, no tengo ni idea de qué es esto y viniendo de tu mano digo, no tengo ni idea, digo, y tengo buen maestro, ¿vale? Y sé por dónde va a ir la cosa. Entonces me llamó muchísimo la atención porque yo sí, yo por Twitter tengo mucha actividad, digamos que no tengo la barrera de hablar en público, pues dificultad de la vida, pues he estado en conferencias, he dado charlas y demás, y no tengo la barrera. Entonces vi que eso podía ser un complemento a, sobre todo a mí, a sacarme de la zona de confort, de decir, me estoy metiendo un número en general que no sé cómo vaya a salir y me gusta. Y entonces vi que sobre todo es una herramienta tremenda a la hora de cómo, digamos, hackear entre comillas esta situación que es el COVID, ¿vale? De cómo aprovechar lo malo que estamos para intentar ver qué potencial podemos llegar a descubrir a la hora de enseñar a cocinar online con la característica de que quien cocina no es el que enseña. Que hasta ahora, yo lo he comentado el otro día, tuve yo una charla con periodistas gastronómicos y demás, les dije lo que estaba haciendo y ninguno, o sea, tenía ni idea, dice, es que esto nunca se había planteado. No se ha hecho. Es que nadie. Es que no se ha hecho. De hecho, nadie se lo había planteado. De hecho, tú ya has dado una primera clase online, ¿no? Sí. A un alumno en Canarias, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, era de, pues al poco de empezar la formación con David, yo me dijo, pues, una de las formaciones es una de las, digamos, de los deberes que tenemos, ¿no? Es decir, tienes que buscar, o sea, una cosa es que tú grabas una clase, digamos, hablando al aire, ¿vale? Y otra cosa es que te busques la vida y busques una clase. Entonces, yo vi que yo soy un fanático de las sopas de ajo, ¿vale? O sea, emito el tipo de sopas, guisos de cucharas o fritos y demás, me pierde. Y que yo comenté por Twitter, yo tengo una receta especial de sopa de ajo que hago yo, que es un con queso de cabra, que se gratinan y demás, ¿vale? Yo lo lancé en Twitter, digo, ¿alguien quiere que yo le enseñe a hacer esta sopa de ajo? Y un periodista, que es amigo y demás, levantó la mano y yo, ¿vale? Y entonces, con él, que es de Gran Canaria, claro, a mí me llamó muchísimo la atención y se lo he comentado a David, digo, es que me parece que es algo a tener en cuenta y es, y digamos que como ejemplo para verla que ya no hay barrera física a la hora de que la barrera física no pinta nada, es que la primera receta de la primera clase que yo he hecho ha sido la sopa de ajo con queso de cabra llegadas a las palmas de Gran Canaria. Me pareció, sí, sí, es decir, mira, si esto ya lo consigo la primera vez, o sea, digo, yo ya, o sea, la barrera del miedo para mí, fuera. Ha desaparecido, es importante, es importante porque mucha gente le pregunta, no, tal, yo es que tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a la cámara, tengo tal, está todo, todo pensado y todo preparado para que todos esos miedos se vayan derribando uno a uno, vayan cayendo y, de hecho, otra cosa que me comenta mucho la gente, luego entraremos en materia con el tema de la auditoría, pero una cosa que, además, hoy me reía mucho porque, además, lo estábamos comentando, ¿no?, en la clase, porque estábamos haciendo tal y les decía a los alumnos, chicos, cuidado con la cebolla que ya tiene que estar tostada. Es el miedo ese que tienen muchísimos cocineros cuando dicen, ostras, pero si no estoy cocinando, si no estoy cocinando, o sea, no estoy viendo lo que pasa, no estoy atento, no estoy delante, no estoy allí presente y si algo no sale, y claro, yo les digo, no, es que, o sea, para nuestro cerebro da exactamente igual estar haciendo que estar pensando que lo estás haciendo, o sea, es exactamente lo mismo. Y la gente se queda mirando con carne. ¿Tú que has vivido la experiencia, cómo es? Es, a título de, digamos, de cocinero, de estar a los pies de los fogones, yo no noto ninguna diferencia. Lo único que hay es que tú estás en una alerta mucho mayor que si estás delante del fogón, porque, y además esto es inconscientemente, y esto, yo os lo digo, o sea, lo he vivido yo. Yo estaba hablando con Javier, que se llamaba el chico que quería hacer conmigo la sopa de ajo, y desde el principio, ¿vale?, cortamos el pan para tostarlo y demás, y en el plano no salía al horno. Él corta el pan, lo mete en la rejilla, se lo lleva al horno. Yo estaba hablando con él, pues informalmente, y de repente tu cabeza, o sea, en este caso la mía, sin venir a cuento, ¿vale?, está inconscientemente trabajando y se me enciendió el piloto, ¿vale?, la cabeza del pan en el horno. Y entonces estábamos hablando y le dije, Javier, mira a ver el pan en el horno, que ya creo que tiene que estar. Y tal cual, o sea, ese fue el momento de agarrar el pan y sacarle porque ya estaba, o sea, no hay ningún miedo a eso. Es que es una de las cosas que la gente, claro, mucha gente me dice, o sea, porque el mayor miedo que tiene un cocinero, ¿no?, y es una de las cosas que comentábamos, tal, me da miedo y dice, ¿cómo voy a enseñar a cocinar si no estoy cocinando?, ¿no? Parece como un concepto, lo que dices tú, pues has hablado con periodistas, has hablado con gente y te dice, es imposible, es tal, no, no, o sea, ¿cómo voy a enseñar a cocinar si no estoy cocinando? Es que es exactamente lo mismo, tú estás cocinando en tu mente, lo que estás compartiendo es una cosa que has hecho tantas veces, que te has preparado, que has estudiado, que la tienes interiorizada, que no tienes que ver la olla, ni tienes que ver la sartén, ni tienes que ver el horno para en esos ciertos momentos decirlo, y me reía porque estábamos preparando una elaboración, una elaboración, mirá, estábamos poniendo unas cigalas en azúcar, que es buena, y estábamos pon pon, estábamos dando la clase y de repente le digo a Marcos, que está por ahí, le digo, Marcos, ¿cuánto tiempo las cigalas tienen que estar ya, no?, y mira el reloj y dice, clavaos, 15 minutos, sácalas, y le digo, porque es inconsciente, o sea, tú aunque no estés haciendo lo que está como estamos ahora, porque las clases las damos así sentado, el que cocina el alumno en su casa, y inconscientemente tu mente está haciendo la receta, la estás reproduciendo y tienes los tiempos, si estás viendo salir humo de la olla, baja un poquito el fuego que creo que está un poquito fuerte, mírame un poquito tal, que creo que, o sea, es algo tan, 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 tan automatizado que tienes que, ahora te digo, el mayor de los miedos que, porque es lo que hablamos, ¿no?, como es algo muy novedoso cuando utiliza un cocinero por lo que hablábamos, ¿no?, que, no, 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 pero enseña sentado, como sentado, y no tengo que poner fuegos, no tengo que poner, no tengo que cocinar, no tengo que hacer nada, no, o sea, puedes, yo hoy, por ejemplo, la clase la he dado ayer y hoy, los dos, primer día teoría, pero ayer y hoy, cocinando, y he dado clase cocinando, he cocinado platos y tal, pero es una, es una de las múltiples fórmulas que hay de dar clase, una de las múltiples maneras, ¿no?, que hemos hablado de que podemos dar un montón de clases, y voy a comentar el tema de los directos, cocinar en directo desde mercados, desde espacios, haciendo que la gente interactúe, incluso poniendo en valor los productos de ese mercado, de ese mercado para que la gente, o sea, el concepto, me parece un concepto súper integrador, ¿no?, de, o sea, contrato una clase de cocina, una clase de cocina práctica online, y encima de contratar una clase práctica de cocina online, estos son los productos y los proveedores a los que se los puedes comprar de proximidad, de tal, de cual, o sea, todo eso va generando una rueda increíble, pero el rollo es que la gente piense y dice, ostras, ¿cómo es?, pero ¿cómo voy a enseñar a cocinar sin cocinar?, ¿no?, porque se puede. A ti, yo, yo ya lo, yo llevo desde marzo haciéndolo, pero tú que ya lo has hecho, ¿se puede o no se puede? Se puede perfectamente. A ver, yo entiendo el miedo de la gente, yo lo puedo entender porque en mi caso he tenido la duda de, no era miedo, pero era decir, ¿cómo gestiono yo las herramientas que yo tengo, ¿vale?, para romper el modelo de cocinar presencial y que me estén viendo, pues, otros cocineros o otros compañeros o un cliente o lo que sea, a, porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es cambias el marco físico, pero es que esta bastante, funciona igual, o sea, da igual que estés moviendo tú el sofrito con otra persona, de hecho, igual, estás mucho más alerta cuando es la otra persona la que está, digamos, ejerciendo lo que tú le estás ayudando mentalmente a llevar a cabo, es muy posible, o sea, se puede hacer, o sea, romper el miedo porque se puede hacer. Es una cosa que se puede hacer, sí o sí. Y vamos, vamos, vamos con el, con el tema de hoy, después de esta introducción, que yo creo que hacía falta también, todo en contexto y que nos, que nos, que te conociesen, que supiesen quién eres, qué estás haciendo, por qué lo haces y también esa curiosidad que te ha movido a entrar en el mundo online y acompañarme. Gracias, gracias. A ti. Agradecido siempre por, por confiar y por, y por creer en, en este, en este modelo de, de compartir, de compartir conocimientos. Mucha gente, cuando yo le hago esta pregunta de sabes lo que sabes, ¿no? Mucha gente me dice, hombre, pues, ¿cómo no lo voy a saber, ¿no? Pero, pero es una, bueno, tú ya lo sabes, es que lo sabes, que es una pregunta trampa, ¿no? Porque realmente, realmente, en el, en el, en el curso lo vemos y aquí lo vamos a comentar, o sea, tú no sabes lo que sabes hasta que no lo apuntas. Y hasta, y hasta, y hasta que, y hasta que tienes que enseñarlo. Correcto. Hasta que tienes que, hasta que tienes que transmitirlo. Tienes que transmitirlo, ¿no? No sabes lo que sabes hasta, y, y es una de las cosas que, que, que quería tú, cuando llegaste a esa parte de sabes lo que sabes, ¿no? Esa parte que, 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 que resonó en ti, ¿qué, que sensación? ¿Cómo, cómo que sé lo que sé? Pues, no sé, ¿no? Es, eso es lo típico, ¿no? De que todo el mundo sabe algo, todos sabemos, más o menos todos sabemos algo. El problema es que no estamos acostumbrados a darle forma a lo que sabemos, ni a, ni a cómo prepararlo, porque tú lo sabes para ti, y tú lo vas, tú lo vas usando a medida que tu cerebro lo necesita, inconscientemente vacilando comentarios. Claro, pero es que esa manera inconsciente, digamos que a tu manera consciente, no se lo dice. Entonces, cuando tú coges un boli y un papel, ¿vale? Y tú tienes que decir lo que sabes de una cosa, al principio te va a salir poco y desordenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estás pidiendo de tu manera consciente a la manera inconsciente, le estás preguntando, y entre ellas no se hablan mucho, ¿sabes? No hay una comunicación. Entonces, no es un ejercicio fácil el decir qué sé yo de algo, pero os aseguro, y esto os lo digo, pero vamos, convencido de que es tremendamente enriquecedor el dar forma física, ¿vale? Por apuntes o lo que sea, de lo que sabéis. ¿Y cómo lo sabéis? El orden, porque tú puedes saberlo y ponerlo indiscriminadamente, ¿sabes? Disparar una discreción, da igual, todo lo que se mueve. Cuando hagáis eso, luego hacer un relato, ¿vale? Ponerlo en orden y darle prioridades de dónde se deriva esto que he puesto yo, que sale, que sé de dónde viene, porque, os lo digo en serio, no es fácil en el sentido de que te preguntas y te cuestionas mucho a ti mismo, ¿sabes? Y a veces te darás cuenta de que crees que sabes algo, pero cuando te lo intentas averiguar dices, no, yo he llegado hasta aquí, pero no sé cómo he llegado hasta aquí, o dónde he obtenido yo la información para llegar hasta aquí. Y cuando os toméis luego la molestia en rellenar esos huecos que queréis saber, es cuando realmente vais a ver todo lo que sois capaces de saber. Esa parte, esa es la definición, la definición exacta de lo que es una auditoría de conocimiento. En una auditoría de conocimientos es poner a prueba, porque yo me acuerdo que otro de los alumnos me decía, usted, pero tengo que hacerla de todo lo que sé, ¿no? De todo lo que sabes, no. Tengo que hacerla de el tema o de lo que tú vas a contar. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? El tema de las sopas del ajo, que sé del ajo, que sé del pan que voy a gastar, que sé de esta receta, de dónde viene, hacia dónde va, qué es, qué no es, por qué se hace o por qué no se hace, que sé de pimiento choricero, que sé de, ¿no? Es toda esa parte, ¿no? Y cuando te paras a apuntarlo y a escribirlo, dices, ostras, pues mira, pues sea esto, sea esto, sea esto, luego lo ordenas y dices, ostras, guay. Y luego ya te pones a buscar información y dices, ostras, espérate, que esto no lo sabía, esto no lo sabía, esto no lo sabía, esto no lo sabía. Y cuando te pones a estructurar todo eso que sabes para compartirlo con alguien, es cuando realmente eres consciente, eres consciente de lo que sabes, ¿no? Por eso la pregunta esta que a mí me encanta, ¿no? Sabes lo que sabes, ¿no? La gente se te queda pensando, pues cómo no voy a saber lo que sé, si lo sé, lo sé seguro. Pero párate, párate a hacer esa auditoría y a analizarlo, a ver a dónde te lleva, a dónde te lleva. No, la verdad es que para mí está siendo un descubrimiento y a mí me ha pasado exactamente lo mismo que la auditoría de conocimientos que os propongo en el curso que estoy proponiendo ahora aquí. Yo eso lo hice para darle forma al curso, ¿no? Porque llegó un momento en el que me planteé y digo, ostras, estoy dando clases prácticas de cocina online. Y esto funciona. Y las estoy dando desde casa sentados. O sea, esto es compartirlo con la gente, hay que explicárselo a la gente, hay que contárselo, porque en la situación que estamos, o sea, tiene que haber muchísima más gente que tenga inquietudes, que tenga ganas, que tenga la predicción de decir, ostras, voy a experimentar, voy a probar a entrar en este mundo. Y cuando me puse, tuve que hacer directamente, me senté y empecé a ver, esto es, esto por esto, esto por qué es, esto por qué no es, esto a dónde me lleva. Y cuando empiezas a hacer toda esa mayoría de conocimientos, te das cuenta de que, ostras, espérate, pues esto tengo que estructurarlo bien. Y esto que, ostras, esto que a mí me sale automático, ¿por qué me sale automático? ¿De dónde viene? ¿No? Sobre todo, sobre todo, hay una cosa que seguiría comentarte, y es que no todos pensamos igual. Quiero decir, llegamos a pensar igual. Hay gente que es estática, que puede pensar sentado delante de un folio y un papel, ¿vale? Y luego hay gente que yo me he dado cuenta, y yo con los años me di cuenta, y lo sigo afianzando mucho más, que yo para pensar necesito físicamente desplazarme, moverme. Entonces también esto que entienda la gente, que igual tú te pones a hacer una auditoría, y tú te pones de una mesa con unos cascos, música relajante, un papel y un boli, y te pones a pensar y a plasmar, y no te sale. Pero igual de repente coges al perro, te vas a dar un paseo, y esos 20 minutos con el paseo es el equivalente a 5 horas delante de un soporte físico sin moverte. Entonces también es bueno que a la hora de hacer esto adaptéis tu manera de la que mejor te sientes para discurrir a la hora de hacer una auditoría, y es lo que dice David. O sea, no es que tú de repente tengas que auditar todo el conocimiento que tú tienes, porque eso es inviable. Lo que se trata es, pues esto es como los libros que hay aquí, yo no los leo todos. O sea, yo cojo el que me necesito en un momento puntual, porque sé que tiene la información que yo necesito. Pues esto es igual. Todo el mundo tiene información, se trata de, si tú vas a hacer una clase sobre, yo qué sé, arroces o sobre tal, ya te encargarás de que mentalmente prepares, pues como cuando vas a dar un discurso sobre el tema a tratar. Y esto, y poco a poco esto lo que hace es que llega un momento en que es mucho más fácil mentalmente recurrir a todo lo que sabes o a todo lo que no sabes, pero que tienes apuntado y que sabes dónde tienes que acudir. Correcto. Es así. El tema de hoy en día, además, que contamos con, o sea, contamos con la suerte, con las ventajas de la tecnología, ¿no? Que muchas veces digo, usted, es que, ¿cómo plasmo lo que es esta cosa? Pues yo como si te pilla en mitad de un parque paseando o andando por la montaña, encienden la grabadora del móvil, te grabas todo lo que te venga a la mente y tranquilamente cuando llegas a casa le das al play y empiezas a transcribirlo y a disfrutarlo y a disfrutarlo muchísimo, ¿vale? Sí, 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 sí. O sea, que creo que la gente necesita un poquito entender que cuando quieres dar el paso a la formación y quieres empezar a entrar en este mundo, sobre todo una cosa que insisto, formación privada, ¿vale? Porque cuando eres funcionario ya va a depender un poquito, o si estás en formación reglada de tus ganas, que hagas más, hagas menos o te esfuerces más o menos. Pero en la formación privada, que es en la que yo vivo y en la que yo me muevo, aquí no hay tu tía. Aquí no hay tu tía. O lo haces bien o encantas a tus clientes, tus alumnos, ¿no? Yo hago alumno barra cliente porque al final tu alumno te está pagando por unos conocimientos. O los encantas o los entusiasmas o los haces disfrutar o tienes un recorrido corto en el mundo privado. Y yo no digo que no se puede improvisar. Improvisar está bien, ¿vale? Porque también de meterte, como digo yo, en la puré, como hablamos en la cocina, ¿no? De meterte en la puré también se sacan cosas buenas. Pero cuando tú preparas, estructuras, analizas las cosas, ¿no? Yo hay una frase que digo siempre que esto del método, el método friendland cook, al final esto no es magia. Esto es un proceso y hay curro detrás. Y tú estás aquí para atestiguar el curro que has tenido que hacer y el trabajo porque al final no es, o sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada gratis y como suelen decir, si fuese fácil todo el mundo lo haría y si todo el mundo lo haría, ¿para qué lo haces? ¿No? Sí, y es curro porque sobre todo es curro y sobre todo lo que te digamos, lo que no estamos acostumbrados es a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Y no, sabemos de todo, ¿por qué? Porque sabemos de todo, porque sabemos de todo. Y yo lo dije en Twitter hace tiempo y la verdad, uno no sabe lo que sabe hasta que tiene que utilizarlo, hasta que te empiezan a preguntar, hasta que te hacen preguntas incómodas que tú contestas con un... porque sí, porque lo sé, hasta que te empiezan a romper el esquema, a apretar las tuercas mentales y decir, vale, yo de esto sé, pero qué es lo que realmente sé, sé decir las frases si me preguntan un por qué, esto es como las preguntas de los niños pequeños, te acorralan, te acorralan, es así, o sea, te acorralan, te acorralan y entonces esto es igual y cuando tienes que ayudar a alguien o ayudar a una receta o te llaman por teléfono a mí, ¿no? De que te preguntan de algo, entonces tienes dos opciones, si es, digamos, una pregunta muy suave, ya me refiero suave, de contenido, puedes contestar con una respuesta normal, si tú estás dando una clase, las preguntas van a ser acordes a la situación, va a haber de todo, pero va a haber preguntas que son acordes a un tema que tú te has preparado, entonces tienes que prepararte y es un trabajo, o sea, y obviamente a los que nos gusta cocinar nos gusta saber de lo que estamos hablando, pero como imagino, como en todas las artes y en todos los espectros, entonces es un trabajo bonito, es un trabajo a veces incómodo de decir yo pensaba que sabía esto, yo no lo sé y ahora, pero una de las cosas que tienes que ver es que cuanto menos sepas, más te queda por saber, ¿vale? La frase es buenísima. Y eso de que tienes tanto, si tienes las ganas de saber y cuentas con ahora mismo todo internet, bibliotecas, gente, redes sociales, que hay gente que son difusores de cultura y de conocimiento, si tú te das cuenta y dices, vale, yo no sé de esto, pero esto antes igual era como una especie de, como un agravio, ¿vale? Eres un ignorante, no, ignorante es el que pudiendo saber, no es karma, ¿vale? Pero si te das cuenta de que yo de esto sé, pero sé muy poco, pero quiero saber más, si tú te molestas en saber y encima lo utilizas para beneficio tuyo, beneficio de los demás, te estructuras mentalmente y te preparas algo, tienes muchísimo, muchísimo más amueblado y más andado de hora. Lo tienes todo estructurado, al final dar clases lo que te da es la posibilidad de estructurar todo ese conocimiento. Por aquí Pablo dice, dice, ya solo por ser cocineros, los amigos te llaman para esas cosas. Correcto. Pues imagínate, Pablo, dar el salto y que aparte de que te puedan llamar y después contestar a los amigos, tengas estructurado, estructurado ese conocimiento para poder ofrecerlo, ofrecerlo a cualquier persona a cambio de una retribución económica, que al final es una forma de, sobre todo en estos tiempos tan complicados, de generar. Ya digo, yo voy a decir una cosa, yo llevo muchos años dando clases en los CETs, en los CETs, pues llevaré, yo qué sé, desde el 2014 que empecé a dar clases. Jamás, yo digo jamás es jamás, no lo recuerdo, no me viene a haber juntado 40 alumnos en una clase. 20, 25, 28, tal. Hoy había 40 personas, han estado lunes, martes y miércoles, 40 personas recibiendo clases. O sea, a mí me ha parecido algo, una experiencia, una experiencia brutal, pero brutal, brutal, brutal. Entonces dices, ostras, todas estas cosas, todas estas nuevas cosas, dices, pues simplemente es plantearte al final qué se pueden hacer. O sea, plantearnos qué se pueden hacer. Yo como Fedor vio, vio lo que estaba tal y me dijo, David, esto me interesa, o sea, esto me interesa. Pues esto, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo es eso de dar clases sentado? ¿Cómo es eso de...? Y esa curiosidad, y en el momento que tú crees que se puede hacer, que me pasó a mí, yo en marzo me quedo aquí en casa, encerrado, digo, ¿ahora qué hago? Digo, no sabemos cuánto va a durar y... O sea, pues, y si no hay clases de cocina online. ¿Y qué está haciendo por ahí la gente? Pues esto, estás. Hay que hacer algo nuevo, algo que no se haya hecho, ¿no? Y pum, se encendió la bombilla. Pues hombre, si no crees que se puede hacer, lo más fácil es decir, hostia, no, esto es imposible, esto me voy a meterme yo en este marrón porque, madre mía, como la gente además no le va a interesar. Pues el otro día le hablamos. Ha pasado un año casi. Ha pasado un año, un año casi desde que di la primera clase práctica de cocina online y seguimos. Bueno, Fedor, mil, mil gracias. Mil gracias a ti. Por pasar este ratito, por pasar este ratito con nosotros. Ah, yo he encantado, David, lo sabes. Un verdadero placer tenerte, un verdadero placer. Tenemos todavía trabajo pendiente, tenemos todavía una sesión de seguimiento para ya rematar, rematar y lanzar ya el proyecto, el proyecto adelante. Y bueno, bueno, de todas maneras, hemos metido contenido nuevo en el curso, hemos metido un módulo nuevo y material complementario nuevo con muchísima más información. Un ratito le echas un vistazo. Si no lo has hecho ya, que yo te conozco, que tú eres un tío inquieto, un tío inquieto y ponen seguir a las pilas por ahí. Hay contenido chulo, contenido nuevo chulo en la plataforma para, bueno, para que el curso esté vivo y que cada vez tengáis más información y más posibilidades de transformamiento en clases online. Así que, Fedor, un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que invitarme a esta casita tuya. Nos vemos muy, 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 muy pronto. Y a todos vosotros, mañana, nueve de la noche, un nuevo directo. Hablaremos de esas anécdotas, esas curiosidades que nos han pasado alguna vez en la cocina y que, estando bien integradas y bien estructuradas, ¿vale?, con una buena auditoría, son capaces de generar una conexión brutal, brutal con los alumnos. Así que, mañana nos vemos, Fedor, un placer y hasta mañana.